Hace 25 años existe un hecho transformador en nuestro país que nació para enfrentar la pobreza, una cara que no se olvida. 25 años en los que un país se moviliza por una causa, transformar realidades, en los que miramos hacia atrás y soñamos hacia adelante, trabajando juntos desde el papel a la tierra, donde la fuerza es la misma, tocando puertas, entregando techos. Pero hoy la emergencia habitacional es grave y necesitamos de tu ayuda. Juntos transformemos realidades. ¡Gracias!